¿Cómo están? ¿Cómo les va? Como les dije en el iniciamiento anterior, me acompaña Abel Ibarra. Es raro en este programa que nos acompañe la persona que vino la semana anterior, pero en este caso y en esta particular situación nosotros hicimos un análisis sobre la situación de Doral que aunque no se refleja en el periódico de la semana porque nosotros ya decidimos que eso era una situación que se dejaba, me pareció oportuno porque para los venezolanos en esta ciudad y para los venezolanos que creemos en la política es interesante el análisis de lo ocurrido porque esto hay que desvenezoralizarlo, como dice Abel, hay que desguetizarlo. Nosotros, gracias a Dios, de alguna manera formamos parte de una emigración de un siglo nuevo, no es una emigración del siglo XIX o principios del siglo XX, donde la gente tenía que encuevarse en un lugar y empezaba un proceso muy lento de entrada dentro de una sociedad. Nosotros llegamos ya a una capital multicultural en situaciones donde no tenemos que sentir pena por nada porque todo se consigue y donde la verdad no hace mucha falta mantenerse los unos con los otros porque la necesidad es otra, la necesidad es crecer y la necesidad es que ese gentilicio venezolano que en esta ciudad ha hecho muchísimo siga creciendo sin necesariamente ser adosado a una sola manera de ver las cosas, a un solo criterio porque los venezolanos tenemos la capacidad de ser mucho más de lo que somos y salimos de Venezuela por eso, para tratar de ser mucho más de lo que podíamos ser allá y para que cuando nos toque regresar tengamos la capacidad de demostrar que hemos podido triunfar en otras partes porque eso va a ser muy útil cuando el país tenga que reconstruirse. Abel, muchas gracias por regresar. No, gracias a ti por la invitación y me complace muchísimo, de verdad estoy muy agradecido. Y muchas gracias por acompañarme en este viaje que ha sido esta elección particular de este territorio que llamamos Doralzuela y que en la que tú y yo coincidimos en el manejo del tema. ¿Qué te pareció lo que pasó aquí el martes pasado? Mira, a mí me pareció magnífico, pero yo quisiera comenzar por el comienzo. Yo creo que el gran problema que hemos tenido los venezolanos es que nosotros estamos aprendiendo a ser inmigrantes. Venezuela había sido receptora de múltiples inmigraciones, de países que venían de conflagraciones terribles. La primera conflagración fue la primera guerra mundial y vinieron muchísimas personas de Europa, incluidos alemanes. Y la guerra civil española. Y la guerra civil española. Que fue anterior. Claro, no, primero fue la primera guerra mundial porque fue en el 14. Aunque mi fenotipo no lo parezca, mis bisabuelos son alemanes, se apellido Bichof. Y fueron recibidos en Venezuela, en la parroquia San Juan, como unos más por los venezolanos que son esencialmente generosos y dados al gregarismo. Luego vino la guerra civil española, la segunda guerra mundial, la mano de obra europea que sirvió para la construcción y para el desarrollo. Los ingenieros constructores. Los ingenieros constructores. Que sirvieron para construir justamente la gran urbanidad venezolana. Entonces, claro, cuando nos toca a nosotros emigrar, tenemos que estar confusos. Como dice Manuel Felipe Sierra, nos dieron el sentido de la estética. Sí, señor. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos aprendiendo a adaptarnos y a veces llegamos con cierta arrogancia, quizá porque, como estuvimos acostumbrados a tener un país, ya no tenemos un país, eso es un tierrero con un gentío en lo que lo han convertido los herederos del comediante eterno. Entonces, nos ha costado un poco entender de qué se trata la adaptación a un país. Y, por supuesto, adoptamos inconscientemente una mentalidad de gueto. Es decir, queremos adaptarnos en grupo y en cambote, como diríamos en Venezuela, y no buscando las diferencias individuales que cada uno pueda tener para imbricarse en la vida social, cultural, económica y política del país. En Estados Unidos hay que recuperar, como en todo el mundo, el sentido intrínseco de la palabra política. Nosotros percibimos aquí en el Doral dos campañas terriblemente denigratorias, en las cuales se trataba de derruir al adversario, considerando al adversario como un enemigo y no simplemente como un adversario, y por tanto el objetivo para ganar las elecciones era destruirlo. Lo vimos en las elecciones presidenciales y lo vimos en estas elecciones locales de la ciudad del Doral donde vivimos. Y además la disminución de la política. Claro. Convertir la política en un adjetivo negativo. Porque convertir la política en ejercicio de la diatriba y la descalificación trae como consecuencia que los más perjudicados son justamente los políticos. Claro. Por ejemplo, por fortuna, en este caso Juan Carlos Bermúdez, a quien tú y yo conocemos, que ha sido un soporte bien sólido para la lucha de los venezolanos en contra del chavismo, mantuvo una actitud ecuánime frente a un conjunto de ataques sumamente grosero. Y la primera cosa que derrotó Juan Carlos Bermúdez fue la arrogancia del dinero. Que un candidato, y esto lo digo, no se le pega un hombre en el suelo, ya el exalcalde Bori está derrotado, pero estamos analizando un fenómeno, no denostando de nadie. Y además hay que reconocer que es un venezolano que llegó a una posición, que ganó su posición. Que es algo loable. Y que cumplió con su gestión y que aquí se midieron dos gestiones y simplemente ganó la que la gente consideró mejor. Claro, y como es normal que ahora pierda. Y no por eso tiene que haber enemigos de bando y bando. Porque tenemos que ser permisivos y tenemos que ser tolerantes con el adversario. Entonces, ¿qué ocurre? En un país o en una zona en la cual los venezolanos están pasando penuria económica, porque no es lo mismo pasar penuria en el país que siempre hay, digamos, una camaradería posible, te doy un poquito de sal y te mueves un poquito de azúcar. Cuando vas al exterior no estás provisto de esa camaradería ni de esa generosidad común al venezolano. Porque aquí cada quien está enfrentado a situaciones sumamente duras. Entonces resulta, me parece, y lo voy a tratar de buscar un adjetivo lo más suave posible, me parece al menos desconsiderado que alguien se gaste un millón de dólares en una campaña, incluso una campaña de descrédito contra su adversario. ¿Y eso es medible? ¿Eso está en alguna parte? Sí, eso lo informó, claro, porque son registros públicos que aparecen en la Secretaría de Elecciones, donde se ve, se mide la inversión de cada uno de los candidatos. ¿Cuánto invirtió Bermúdez? Entre los 300 y algo, según tengo entendido. Entonces, ¿qué ocurre? Que para cualquiera resulta un desatino, una indelicadeza, un gasto de esa magnitud cuando la gente está pasando penuria y completando tres lochas para tener real y medio para ver cómo compra un cuarto de kilo de café. ¿Y tú crees que hay un capital político, a pesar de todas esas cosas, que pudiera ayudar a que los venezolanos tengamos una mejor posición dentro de esta comunidad? Sí, yo creo que este proceso nos tiene que llevar a reflexionar, porque ningún gentilicio puede ser considerado como una tribu mansa y manipulable. No los venezolanos, como los cubanos, como los dominicanos, como los americanos mismos que uno conoce aquí en el Doral, que participaron en esta campaña, tienen sus propias raíces que tienden a desarrollar autóctonamente, autóctonamente, pero integrados a la sociedad donde estamos viviendo. Entonces, este ejercicio nos tiene que llevar a los orígenes de la palabra democracia, porque después de todo lo que estamos ejerciendo es la democracia. ¿De dónde viene la palabra político? La palabra político viene de la Grecia Antigua y está compuesto por dos palabras, la palabra poli y la palabra kratos. Entonces, ¿qué es la política? La política es el control de los asuntos de la ciudad. Exacto. ¿Y por qué? Porque en tanto en Roma como en Grecia había las ciudades-estados, que eran naciones en sí mismas, una cosa era Esparta, otra cosa era Atena, cada una tenía sus leyes. Que dentro de la lógica de esta sociedad ocurren las ciudades. Igualito. Tienden a ser más importantes que los estados. Que el gobierno nacional, que el gobierno federal. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que rescatar el sentido de la política como un oficio perfectamente loable. Y en este sentido, tanto tú como yo nos inclinamos por Juan Carlos Bermúdez, porque es un hombre mesurado. Mi amigo Jaime Flores lo califica con un poema de Antonio Machado, el poeta español, que es un hombre bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Bueno, entonces, esa es una razón suficiente para haberlo apoyado. Además de que no hay ninguna mácula en sus gestiones anteriores. Y tiene bajo su ala el poder de ser el fundador de la ciudad. Que entendió cómo era el proceso administrativo para crear una ciudad. Y ahí estaba haciendo política en el mejor sentido del término. Hay otro término en la Grecia antigua que se refiere al que estaba excluido de la cosa pública. Que estaba excluido del Kratos. ¿Y quién era ese? Bueno, el idiota que sencillamente no participaba de los asuntos públicos y terminaba siendo manejado y manipulado sin que tuviera ninguna capacidad de decisión. Vamos a dejar eso para el próximo espacio. Me acompaña Abel Ibarra. Este es el papel del venezolano. Sigan con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!